El Festival Internacional Cervantino rompe récord con más de medio millón de personas que asistieron, dejando una derrama económica de 422 millones de pesos, siendo uno de los más exitosos en su historia, comentó Lidia Camacho, la directora del festival. Hace algunos años un grupo de jóvenes de Michoacán y de otros estados han realizado en un día de los últimos del Festival Cervantino la presentación de diferentes bandas, sketch y payasos con el propósito de proclamar el Evangelio, por lo que lo ha nombrado El Cristiantino. La organizadora, que es de Zamora, Michoacán, Noemí Silva, comentó. ¿Hace cuánto tiempo se desarrolla este evento? Nueve años, desde 2003. ¿Y qué respuesta han tenido a la gente? Bastante buena, gracias a Dios. Hay mucha participación. Cada año nos visitan entre 700 y 800 chavos aquí en el festival y participantes pues varía, normalmente somos 200. A partir del próximo año ya entramos en la programación de Cervantino. No, estuvo muy bien, de hecho venimos de la iglesia Berea de León, Guanajuato y la intención es podernos involucrar en el año que sigue dentro de la logística del Cristiantino. Para SM Noticias reportó Pablo Torres.